...de la acción cultural en el medio rural. Esta obra la publicamos en el año 2020, en el Ministerio de Cultura y Deporte. Aprovechamos los meses de confinamiento para darle el último empujón. Y después, realmente, por todos los problemas del confinamiento y la pospandemia, no hicimos una ronda de presentaciones que tal vez podríamos haber hecho. Y hemos querido aprovechar la presidencia española del Consejo de la Unión Europea para hacer un trabajo que sí que teníamos pendiente, que era la traducción al inglés de esta obra, para darle vida. Nosotros, como bien sabéis, hacemos un trabajo de investigación muy importante, que se nos deja también la biografía de los diferentes programas, etc. Y siempre hemos pensado que el aporte de esta obra al corpus biográfico a nivel internacional, relacionado con la gestión cultural en el medio rural, podría ser muy importante. Y por esa razón, y aprovechando que están aquí los colegas europeos, nos hemos embarcado en la traducción, en la edición de inglés de este libro, que tenemos aquí. Que en su versión inglesa se llama Thinking and Doing in Rural Places, Cultural Practices in Context. Prácticas culturales en contexto, la versión española. Y para esta presentación, bueno, es una especie también de presente a los colegas que han venido, de regalo también a los colegas europeos que pueden consultar este libro en su versión digital de forma libre, gratuita. Queríamos también recuperar a algunos de los autores que participaron. Es una obra coral, polifónica, que participaron en la reacción del libro en su momento. Y de esta forma también le damos una segunda vida. Porque en el fondo, bueno, vamos a presentar la versión en inglés, pero en realidad vamos a hablar de la versión original, que es en castellano, salvo un texto adicional que ha escrito Tere Vadía para mapear y cartografiar las instituciones y agentes que operan en el europeo en el ámbito de la gestión cultural y la política cultural. Bueno, pues nada, yo sin más, voy a presentar a los compañeros y compañeras que tenemos aquí para acompañar esta presentación. Por el fondo tenemos a Fran Quiroga. Fran Quiroga nos, bueno, pues escribió uno de los textos y también nos echó una mano fundamental en la labor final de edición y de afinamiento de todo el proceso de trabajo. Fran es investigador y productor cultural, transdisciplinar, como él se llama, básicamente ubicado en Galicia, pero ya también con una presencia a nivel nacional muy importante y ya también en Europa, ¿no? Liderando proyectos europeos en colaboración con otros agentes internacionales. A su lado está Lucas Fernández. Lucas Fernández es un, podríamos decir, nómada de la gestión cultural y a partir de su primera empresa de territorio de gestión cultural en Binefar, pues ha ido dando saltos a diferentes sitios, en Huescar, ahora está primero en Soria, nos ha ido también en las ediciones del foro, en la tercera edición del foro de Rolidades, ahora en Soria, digo, perdón, ahora en Huesca, también ya muy cerquita de su lugar de origen y Lucas también contribuye con un par de capítulos al libro y, bueno, su labor como gestor cultural privado, pues ahora se ha transformado en otra cosa, ¿no?, que es la mirada desde lo público en un ayuntamiento. A continuación tenemos a Lucia Camón. Lucia Camón es el alma mater de un proyecto que se llama Pueblos en Arte. Ella es actriz y poeta, digamos, de origen y gestora cultural también por el natural destino de las cosas en Torralba de Ribota, en un pueblo de Zaragoza. Y a ella, pues bueno, le pedimos un texto relacionado con la forma de, bueno, trabajar con las comunidades, ¿no?, con las comunidades locales, con los vecinos, ¿no?, cómo implementar herramientas, a veces desde la nada, ¿no?, desde cero, para intimar la participación activa de los vecinos y vecinas en la acción cultural, ¿no?, que ella lidera, porque muchas veces ella lo que hace también es catalizar, ¿no?, lo que otros, los vecinos y las vecinas puedan llegar a proponer. Y, finalmente, tenemos a Tere Badía. Tere Badía ha sido Secretaría General de Cultural Action Europe hasta hace nada. Por lo tanto, conoce perfectamente el entramado de agentes y relaciones a nivel europeo. Cultural Action Europe, lo hemos escuchado esta mañana, tenía trabajos realizados de investigación e informes sobre las prácticas culturales en zonas no urbanas. Por lo tanto, pensábamos que la persona es idónea para rematar el libro con esa cartografía que en la versión original es de agentes españoles y competencias de agentes españoles. Y, en este caso, es de entidades, redes, agentes que operan a nivel europeo. Y ha escrito un texto ex novo para esta versión en inglés, insisto. Y hemos aprovechado, además, para añadir nuevas referencias de proyectos europeos que están, insisto, reseñados en forma de imágenes y en el capítulo final. Bueno, pues yo sin más, les voy a dar la palabra a ellos y a ellas y empezamos por Fran. Fran, cuando quieras. Muchas gracias. Antes de nada, agradeceros que nos acompañéis y, bueno, agradecer también al Ministerio, por supuesto, y a Benito el haberme llamado y también haber llamado a participar también en este libro que presentamos. Como ya decía también Benito, yo creo que es un libro, vamos, también para aquellos que no lo conozcáis, creo que se alió, vamos, no porque estemos trabajando en él, hubiéramos trabajado en él, pero yo creo que es un libro soberbio, así os lo digo, porque es un libro, creo que es muy útil, tiene esa parte, yo creo que hubo ese trabajo también con los propios autores y autoras que fuera que combinara esa parte práctica, pero a la vez también cierta reflexión teórica, es decir, que no quedara solo en un manual, sino que fuera también capaz de a la vez generar también un pensamiento. En tanto, todo lo que hacemos en el medio rural, nosotros como agentes culturales, está atravesado, bueno, como ya estuvimos escuchando estos días, por una situación en la que el medio rural ya no se sabe muy bien lo que es, dejó de ser agrario, pero ya no sabemos lo que es, y en ese ejercicio de seguir repensando qué significan esas ruralidades, el propio trabajo de nosotros y nosotras como agentes culturales va a estar atravesado también por esta realidad que toca, nuestra propia práctica. Entonces creo que el libro en ese sentido tiene esa parte, como invitaros también a leer y a haceros con él, porque tiene esta parte como mucho más práctica de, por ejemplo, yo escribo un artículo sobre la mediación, qué significa hacer mediación o cómo podría ser una práctica de mediación en un contexto rural, pero también hay artículos sobre educación en el medio rural, sobre públicos, sobre comunidades, sobre financiación, que muchas veces nos cuesta hablar de financiación en el ámbito de la gestión cultural y es necesaria porque tenemos que sobrevivir y pagar facturas también. Entonces creo que también está muy bien explicado cómo también, por ejemplo, conseguir fondos. A la vez también tiene un glosario que creo que también es muy relevante porque también nos permite, y creo que es un glosario muy útil de ciertos elementos o ciertos conceptos también para que podamos compartir entre todos esos conceptos que atraviesan la mayoría de las prácticas culturales en el medio rural. Entonces eso, que en ese sentido creo que es una obra que puede y que es muy útil para, o por lo menos yo así lo veo, aunque sí que fuera partícipe en ese proceso de edición y también de esa escritura, pero digamos en ese momento de escribirlo yo creo que siempre ponernos en la piel de yo como gestor cultural, que desarrolla muchos de sus proyectos en el medio rural, que me gustaría que tuviera también este libro. Y creo que en parte lo tiene en ese sentido a esa reflexión, al final de cada capítulo hay una pequeña síntesis sobre ese capítulo, en esta idea también y parte también del trabajo de la mediación es cómo somos capaces también de ampliar los circuitos con los que nos movemos o cómo ampliamos también las comunidades con las que nos relacionamos. Entonces en sí no podía ser solo un libro, digamos, para eruditos o para expertos, sino que fuera un libro en el que cualquier agente, tanto desde una pequeña asociación cultural como desde una propia administración o desde una fundación, que pudieran hacer como ese mapa completo de lo que es o de alguna manera entendemos que también es hacer cultura en el medio rural. Y en ese sentido, que os decía también de cómo ampliamos las comunidades, yo creo que es relevante también situar nuestro trabajo, ponerlo como en valor. Uno de los problemas que tiene la cultura, creo, es la falta de valorización generalizada que tiene la cultura en sí. Y entonces necesitamos que esté valorizada, como está valorizado el conocimiento del médico, como está valorizado, por ejemplo, un abogado. Tú vas a un abogado y lo que te dice es como si fuera una especie de nuevo dios o el médico. No se critica, digamos, tiene como ese saber experto. Sin embargo, en el ámbito de la cultura no. Entonces, eso es lo que muestra es que hay una falta de valorización. Entonces, lo que tenemos que hacer es valorar también nuestro trabajo y que se valorice socialmente. Y para que eso ocurra, lo que nosotros debemos de alguna manera es hacer, creo, es cómo tramamos más complicidades con otras comunidades. Y desde ahí, parte del artículo de la mediación va desde ahí, ¿no? Cómo tramamos esas complicidades con otras comunidades. Porque muchas veces lo que ocurre, y cuando hablamos también de las prácticas culturales, es que muchas veces suelen ser diseñadas desde la ciudad y parte de esas, digamos, de las problemáticas o las necesidades, las definen desde ahí, ¿no? Es como cuando hablamos también del problema que hay que solo los ricos tengan acceso a la cultura. Que al final deciden los programas o los conceptos, las teorías o las novelas, los poesías, lo que sea, deciden, digamos, ese determinado grupo. Eso muchas veces ocurre también en el ámbito rural, que se decide desde la ciudad. Entonces, expulsamos a un montón de personas, a un montón de comunidades, a un montón de necesidades, a un montón de deseos de esos espacios, ¿no? Entonces, yo creo que es relevante que seamos capaces de dialogar y ampliar esos públicos, digamos, públicos y generar más entramados con esas otras comunidades que también operan y que también viven en el medio rural y que, de alguna manera, están atravesados por una serie de problemáticas que han de estar presentes cuando hablamos de cultura, cuando hacemos algún proyecto artístico o cuando, no sé, hacemos unos conciertos, ¿no? Entonces, desde ahí creo que es relevante que nos detemos también de unas herramientas que nos permitan generar, ¿no?, como en esa mediación, como en esa especie de camino, en ese tránsito en el que generas todos esos procesos de negociación y de debate con estas diferentes comunidades con el objetivo de desarrollar también, bueno, pues un artefacto que puede ser, ¿no?, desde múltiples posibilidades, como puede ser un proyecto artístico, una obra literaria, ¿no?, lo que sea, ¿no?, pero cómo vamos tejiendo a través de esa mediación y de esos procesos también de facilitación y de encuentro, porque al final la cultura no es más que el encuentro y, de alguna manera, lo que tenemos que hacer es volver a encontrarnos, ¿no?, y generar esos lugares de encuentro para así hablar de aquellos malestares o aquellos problemas o aquellos deseos o alegrías también que, ¿no?, en las que vivimos en nuestra vida cotidiana, ¿no?, y sobre todo en el ámbito del medio rural es muy urgente por las problemáticas que están atravesadas en el medio rural, sobre todo lo relacionado, ¿no?, con la falta de perspectivas económicas, ¿no?, si decimos que no es el medio rural, ya no es agrario, claro, no sabemos lo que es, hubo esa tendencia en torno al turismo rural, pero eso no termina tampoco, ¿no?, de satisfacer las necesidades de los contextos rurales y tenemos que ver, quiere decir, el medio rural es mucho más que toros, es mucho más que caza y hay mucho más vida y desde ahí también tenemos que intentar amplificar también estas realidades de esos múltiples territorios rurales en los que habitamos, ¿no?, y nada, más que eso, invitaros a hacer esa lectura de la obra que creo que es necesaria, vamos, que es relevante, vamos, como libro. Gracias, Fran. Sí, nosotros observamos que al gestor cultural le cuesta mucho escribir, ¿no?, o sea, por lo general no lo hace habitualmente, por lo tanto cuando lo tiene que hacer pues le cuesta mucho, ¿no?, porque no tiene el hábito con la herramienta, ¿no?, pero hay que hacerlo, o sea, hay que generar conocimiento en diferentes formatos, grabando estas sesiones, visualizándolas, pero hay que escribir también y creo que horas como estas son de muchísima ayuda para otros y otras. Entonces tenemos que seguir generando textos de pensamiento cultural en el medio rural, de gestión, de formas de imaginar, pero también formas de hacer, metodologías. Creo que el libro es muy rico y plantea muchas propuestas en ese sentido y muchas están abiertas para seguir desarrollándolas y os invito, muchos y muchas que estéis aquí, a hacer ese ejercicio de escribir. Nosotros tenemos junto al libro en papel, o esta obra cerrada, más o menos cerrada, como es un libro, un espacio de pensamiento en la web donde periódicamente vamos volcando textos que encargamos fundamentalmente a gestores culturales, porque nos gusta, queremos que escriban. Y después el libro, que tiene muchas capas, ¿no?, de inteligencia y de conceptuales. Y me dijo que se lo había dado a su abuela y que su abuela la había entendido íntegramente. Por lo tanto, ahí me quedé muy tranquilo, porque a veces pecamos de exceso de intelectualización de las cosas y si su abuela me dijo que es una señora normal y corriente del pueblo, pues lo pudo entender en su totalidad, pues bienvenido. Lucas. Bueno, pues yo quería empezar también dandoos las gracias a todas las personas que habéis venido a escucharnos y a participar del foro y a Benito también, y a todo el equipo y a todo el resto de compañeros y compañeras con los que hicimos el libro. Yo la verdad que alucinaba, ¿no? Yo creo que te lo he dicho muchas veces. La primera vez que me llamó Benito para decirme que desde el Ministerio estaban organizando estas jornadas, las que estamos hoy aquí en la primera edición, yo pensaba que era una broma, ¿no? Decía que me llamaba un tío del Ministerio porque siempre era algo como muy lejano, ¿no? El Ministerio. Estabas en tu pueblo haciendo tus cosas, en las peleas del día a día, ¿no? Y de repente que desde Madrid te llamara alguien para decirte estamos pensando en el medio rural, queremos hablar del medio rural, fue algo que yo recuerdo como algo muy importante para mí. O sea, como que fue un choque, ¿no? Decir, hostias, realmente hay una mirada que está ahora cambiando. Y realmente en estos años hemos visto que está siendo así, ¿no? Que han venido muchas cosas que han venido después y de las que hemos podido ser partícipes también gracias a esa llamada, ¿no? Así que lo primero, gracias. Luego, en cuanto a la publicación, pues, bueno, pues tienes razón en eso de que nos cuesta mucho escribir. Yo, la verdad, que sufrí muchísimo en lo personal porque no tenemos ese hábito, es verdad, ¿no? O sea, pero también es verdad que viendo el libro en su conjunto, al final quedó algo muy interesante porque está escrito en la mayoría, yo creo que en todos los casos, desde la práctica, ¿no? O sea, desde nuestra realidad del momento, ¿no? Entonces, desde ahí, desde nuestro día a día, intentamos plasmar aquellas cosas que nos parecían útiles, ¿no? Que nos parecían que podían servir, o al menos así lo hice yo. Yo creo que he hecho algo compartido. Entonces, bueno, se trataba de eso, de dotar de herramientas a aquellas personas que se acercaran desde lo rural, desde sitios pequeños, a intentar levantar proyectos culturales pues que lo pudieran hacer de una manera, pues, como tuvieran una pequeña guía, ¿no? Pero al mismo tiempo tuvieran, como también decías, Fran, un pequeño pozo, digamos, de base intelectual, digamos, en qué nos basamos, ¿no? Para reivindicar esto, en qué textos, en qué lecturas, qué es lo que nos ha, digamos, hecho tomar la decisión de dar ese paso, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues, es lo que intentamos, al menos es lo que intenté, ¿no? O sea, plasmar todo aquello que me había llevado a crear aquel proyecto, que era territorio con el que desarrollábamos proyectos culturales en el medio rural. Empezamos en 2011 y estuvo en marcha hasta 2018. A partir de ahí, yo creo que eso que realmente es una edición útil principalmente, ¿no? O sea, que nace con esa intención principal. Y yo creo que de momento no voy a aportar nada más. Yo creo que voy a esperar un poco a que nos digáis o si nos planteáis alguna duda o, en fin. Bueno, pues, yo le tengo que dar también las gracias públicamente a Lucas por la paciencia que tuvo, porque con sus dos textos, la verdad, que trabajamos, lidiamos muchísimo, ¿verdad? Que hicimos muchos cambios, retoques y se prolongó muchísimo el tiempo, además. Pero bueno, agradezco, como decía, tu paciencia y, bueno, y me gusta también por estar aquí. Sí, bueno, pues, yo voy a empezar también agradeciendo porque yo soy una persona de mucha acción, entonces me cuesta reflexionar a veces, ¿no? Voy, pum, y de repente esto, bueno, esta llamada y esta posibilidad de reflexionar sobre este tema, ¿no? Y sobre cómo, pues eso, cómo sería lo perfecto, ¿no? De alguna manera expones ahí, digamos, cuáles son los pasos a seguir. Es un libro, para mí es como un manual, ¿no? Pienso en los libros del cole en el sentido de yo no podría a lo mejor leerlo todo a la vez, creo que es denso, ¿no? Pero sí de repente voy a lerme el capítulo de esto porque me hace falta saber sobre esto, ¿no? Es como un libro de consulta, yo lo veo algo así, como que puedes acudir a él y yo esta mañana he releído porque nos pidió que hablásemos cada uno de nuestro capítulo, entonces he leído el capítulo y de repente he dicho, Dios mío, no estoy haciendo nada de lo que escribí, o sea, ¿sabes? Como de repente dices, claro, está todo tan bien explicado ahí, tan bien colocado, como hay que reflexionar, hay que hablar con la gente antes y después. Pues muchas veces nos come el día a día, ¿no? Y vas como, ¿no? En la gestión pasa, ¿no? Que vas tan rápido. Muchas veces tiene que ver también con la precariedad del sector, no tenemos muchas, no hay personal. Entonces haces tantas cosas que una parte importantísima, que es la escucha y la reflexión, no la llegas a hacer. Entonces, así, sin escucha y sin reflexión, es muy difícil llegar al público rural porque hay otro tiempo. Allí hay que hacer las cosas con calma, hablar con los vecinos, hacerles comprender. Entonces, bueno, pues de repente digo, bueno, pues acabamos de hacer el festival, ha habido algunas cosas que han funcionado bien y otras no. Y precisamente poder hacer esa reflexión en base a un texto que se escribió hace unos años y que es totalmente actual. Es que eso, bueno, me llena de ilusión porque realmente pienso que es que es un buen libro. Eso pasa, ¿no? Con los libros que, bueno, que son útiles a lo largo del tiempo porque envejecen bien, ¿no? Creo que en ese sentido este lo es. Por eso me hace mucha ilusión que se traduzca porque digo, bueno, quizás en Italia o no sé, en otros entornos pudiera servir también realmente, ¿no? Entonces, bueno, eso me parecía importante. Luego pensaba en el título, ¿no? Pensar y hacer en el mundo rural. Tiene que ver con lo mismo, la reflexión. Es decir, primero hay que pensar y después hay que hacer. Muchas veces hacemos sin pararnos a reflexionar en el cómo lo vamos a hacer, bueno, cuál es, pues eso, tener en cuenta a la gente. Tiene que ver también otra cosa que en el capítulo 4 ponía como la primera frase que escribí. Y de repente digo, claro, hay que escucharse a uno mismo. Es importante también en públicos y comunidades, está muy bien escuchar a los vecinos, está muy bien escuchar a los jóvenes, a los ancianos, qué quieren unos, qué quieren otros, pero ¿qué quiere uno mismo? Es súper importante en la gestión cultural medir tus fuerzas, saber qué es lo que quieres tú para poder compartirlo. Porque no todos los momentos son iguales. Se pasa mucho en un festival o cualquier evento que haces anualmente, tú vas cambiando y a lo mejor estás haciendo las mismas cosas y no funcionan no porque estén mal hechas, sino porque uno mismo también cambia. Entonces, bueno, creo que también esa parte de escucharse a uno mismo creo que es importante en la gestión. Y en este capítulo en concreto lo nombraba como, aunque era lo primero que puse, creo que hoy le dedicaría más tiempo a este tema, a ver en qué estamos. Y, bueno, ¿qué queremos que cambie también en la comunidad? ¿Qué nos hace falta? Es como, bueno, toda esa escucha que se produce en un pueblo, que es una comunidad tan cerrada y tan cercana, pues hay que dedicarle su tiempo y su atención. Entonces, bueno, gracias por haber hecho posible este libro porque realmente no sé quién se hubiese interesado en editar un libro con estas condiciones. Quiero decir que me parece totalmente, digamos, como, bueno, pues lícito y lógico que hubiera sido el Ministerio que nos haya reunido a todos de toda España, como muy bien dice él, se basa en la práctica. Todos los capítulos están escritos por compañeros que tienen proyectos y que lo han pasado fatal y bien, y han pasado por todas esas dificultades que requieren el enfrentarte a programar en un lugar donde no hay programación apenas. El otro día en el festival hicimos una mesa redonda sobre proyectos culturales en el mundo rural y una señora que no se atrevió a hablar cuando le decía bueno, es que no hay casi programación, empezamos desde cero, en muchas ocasiones no hay costumbre. No hay costumbre porque no hay casinos, no hay teatros, no hay lugares donde. Y la mujer me dijo después, antes sí había, venían las compañías de teatro, pasaban aquí el invierno, creaban las comedias y cuando llegaba la primavera las mostraban. Cada uno se llevaba a su silla. Eso hoy en día sería una residencia artística. Pero hay que añadir que entre todo esto que dijo, dijo pasaba el en invierno de cualquier manera. Y digo, ya estamos otra vez con la, bueno, pues precariedad. O sea, que les dejaban un lugar, les daban de comer, pero toda la comunidad digamos que sostenía esa compañía para que pasara el invierno en un lugar y después poder mostrar lo que habían trabajado. En esa creación también participaban los vecinos. Y me llamó la atención el pensar que existe un pasado, que el bufón, la comedia o el arte siempre ha existido también en pequeñas comunidades de la forma que fuera. O los cómicos que venían y se iban a nivel itinerante también. Entonces, bueno, siempre pensar que no partimos de cero, pero sí que es verdad que lo que él dice, no precarizar, es importante y poner en valor ayuda muchísimo a que luego la gente no se sorprenda cuando tú dices, bueno, esto cuesta tanto. Así que gracias por lo que te toca en este sentido. Gracias a ti, Elbacía. Y continuamos con Tere. Bueno, yo por cambiar el... Hola, ¿se oye, no? Sí, ¿se oye? Pero espero que sí. Un poco por cambiar la entrada, que sería el agradecimiento, que también. Yo creo que quiero felicitaros, porque yo me encontré el libro, ya estaba hecho. Creo que el libro a mí me ayudó muchísimo también a entender, cosas que habíamos escrito desde Culture Action Europe cuando estábamos pensando en políticas culturales europeas sobre el entorno rural. Y me di cuenta que todo el trabajo ingente que hay de taxonomía, de análisis, de mostrar herramientas dentro del libro, creo que es una herramienta que es fundamental. Y, aparte, es un ejemplo, creo que es un ejemplo muy claro, de política acción. No hay muchas entidades públicas, instituciones públicas, que avancen a esa velocidad como se ha avanzado en estos últimos años aquí. Felicidades. Creo que luego, bueno, habéis conseguido crear una comunidad alrededor de estos foros y alrededor de este debate. Y a mí me parece que eso es fundamental y creo que es una contribución muy potente al resto de países de la Unión Europea y del resto del globo. O sea, que felicidades a vosotros. Un gran trabajo que habéis hecho. Y también gracias, gracias Benito, por pensar en mí a la hora de, de alguna manera, adaptar ese capítulo, que era un capítulo muy pensado en ser una caja de herramientas para ver qué agentes están activos en el ámbito de la cultura y lo rural, en esta relación entre la cultura y lo rural en el Estado español. Y el encargo fue hacer este ejercicio a nivel europeo. Entonces, veréis que ese capítulo tiene, bueno, tiene de un lado una estructura muy técnica, se recorren un poquito cuáles son las agencias que cada uno de los organismos de la Unión Europea tienen en el ámbito de lo rural, pasando desde la Comisión al Parlamento, pasando por las distintas agendas que están ahora vigentes, el Pacto Verde, la Agenda Digital, la Agenda 2030, etcétera, etcétera. Y también pasa por, el capítulo pasa por los mecanismos de financiación, que también son importantes. Esta mañana se han mencionado algunos, pero bueno, no todos, porque realmente hay muchas opciones para encontrar otros mecanismos de financiación. Y luego lo que sí que también es interesante ahí es identificar, bueno, tuvo que ser una identificación un poco cortita, un poco somera, sobre los agentes, las redes que trabajan en el ámbito europeo y que tienen, sea porque sus miembros trabajan en el entorno rural o sea porque dentro de su reflexión de acción política trabajan sobre el tema, no quería pasar tampoco la oportunidad de colocar estas redes. Pasan desde ITM a On The Move, pasa por TransEurope House, pasa por Área, pasa por Calto Action Eros naturalmente y también una mención especial alguna de las pocas fundaciones que están trabajando realmente en este tándem entre zonas rurales o espacios periurbanos con un programa muy específico que es la Fundación Europea de la Cultura. Pero, no obstante, yo también quería en el artículo, no hay nunca una parte de introducción, no hay unas conclusiones, también quería dar pie un poco a una reflexión alrededor de cuáles son los déficits de las políticas culturales en las zonas rurales de la Unión Europea. Fran lo decía antes muy claramente, a veces las políticas culturales se deciden, no a veces, pero casi siempre en las ciudades y desde las ciudades y proyectando sobre las zonas rurales y sobre el resto del mundo y de la población necesidades, urgencias que se entienden desde las ciudades y no desde el entorno rural, sin tener en cuenta cómo esas narrativas, la narrativa de la inclusión, de la sostenibilidad, estresa, o sea, tiene un nivel también de estrés importante a estas comunidades que tienen realmente muchas menos opciones de manejarse y de navegar sobre estas grandes agendas. Entonces, a mí me parecía interesante también apuntar esto, de cuáles son los déficits de las políticas culturales europeas para las zonas rurales, porque sobre todo hasta ahora sí que se han identificado muchísimo con lo que sería el turismo rural, el patrimonio, el tema de la innovación, el tema de la creatividad, la emprendeduría, etcétera, etcétera, sin darse cuenta, o no sin darse cuenta, pero sin acabar de reflexionar el impacto que todas estas maneras de pensar sobre lo rural tienen en el contexto de lo rural. Entonces, la cultura como desarrollo turístico, como elemento para el desarrollo turístico, la idea de la clase creativa vinculada a la innovación rural, que bueno, también ya ejerce presión sobre la clase creativa urbana, como para además añadir esta presión sobre el contexto de lo rural, estas economías rurales que tienen que ser también creativas, que tienen que ser también empresariales, o sea, esas presiones que me parecen que a veces son excesivas. Y entonces aquí sí que veía estos dos problemas de perspectivas, por un lado el tema de pensarlas desde los centros, desde las ciudades, y pensarlas como activación de territorios desde el punto de vista estrictamente económico, habían marcado las políticas culturales en la Unión Europea. Y también quise recoger algunos de los obstáculos que impiden que la cultura y las artes realmente desplieguen potencial en los ámbitos rurales. Lo hablabais vosotros, la falta de percepción del valor de la cultura generada desde los entornos rurales, algo que se comparte entre lo rural y lo urbano, que es esta instrumentalización del arte y de la cultura, como que tiene que servir siempre para algo y que sí, que sirve, pero que tiene otros plazos quizás, y que no necesariamente esta mirada utilitarista tiene que ser tan impositiva. Naturalmente, esta falta de apoyo financiero, más allá de lo que son proyectos turísticos, patrimonio, paisaje, etcétera. Esta insuficiencia de, hablamos mucho de movilidad, de sostenibilidad, etcétera, pero no se atiende a la falta de infraestructuras para permitir la movilidad, una movilidad que sea factible y que sea posible. La falta de accesos a lo que es la educación artística, y sobre todo también los efectos de estos paradigmas que son muy dominantes en lo que son la explotación de los recursos naturales y los humanos. O sea, no hay reflexión cuando hablamos de políticas culturales. No se cruza, por ejemplo, con la problemática de los grandes tenedores, de la concentración de cultivos, de las migraciones que llegan a las zonas rurales para trabajar en esas grandes extensiones. Entonces, me parece que aquí, bueno, como intentaba detectar algunas de estas carencias, de estos feedbacks que no existen a veces en los entornos rurales. Y bueno, así como rápida conclusión, sí que es cierto que las zonas rurales están en muy rápida transformación, como otras zonas urbanas, pero sobre todo las rurales. Y hay una palabra que he utilizado, que se utiliza bastante en el artículo, porque yo lo escribía desde lo que habíamos trabajado en Culture Action Europe y esta mañana ha vuelto a salir. Y es la idea del laboratorio, como las zonas rurales como espacio de laboratorio. Y cada vez que lo oigo, y con esa perspectiva, que ahí voy a un tiempo como alejada de ese tipo de lenguajes, entonces, pienso, es que es muy fuerte pensar que la zona rural es un laboratorio, porque, no sé, me parece que las personas y los humanos y los no humanos que habitan allá tienen una agencia propia, no sé, no son objetos de experimentación, sino son sujetos activos con una agencia propia. Entonces, la idea de proyectar ese concepto laboratorio como el lugar donde podemos probar cosas porque no tiene mucho impacto, porque es ese lugar donde estamos encerrados aquí, en ese entorno rural, y lo que no salga bien lo podemos obviar o lo podemos mejorar, a mí como que es un poco de autocrítica con respecto del propio artículo, porque por eso que cuando lo leáis y leéis laboratorio, poner esa palabra también como entre comillas, porque realmente creo que a veces proyectamos sobre lo rural necesidades que tenemos en general, pero que además lo proyectamos con una fuerza y con una perspectiva un poco dominadora, si me permitís decirlo. Y aquí lo dejo porque creo que si no me voy demasiado. Al final gravita una percepción que es analizar o discernir cuál es la especificidad del trabajo en contextos rurales en este caso, lo hemos hablado hasta mañana, y a partir de ahí también generar políticas o acción pública que reconozca esa especificidad. Entonces, yo os quería preguntar, desde el punto de vista de los textos que habéis aportado al libro, y creo que empezando por Lucas en este caso, ¿cuáles crees que son las dos o tres notas más importantes que hemos de tener en cuenta a la hora de, en tu caso, la propuesta de diseñar un proyecto cultural en el territorio? Yo creo que es muy importante una idea que es que, que está muy de moda el término, igual incluso de moda, que es el empoderamiento. O sea, yo creo que es muy importante algo que decía Luciano, es decir, pensemos, ¿no? Sí, pensemos, pero hagamos también, equivoquémonos, porque no, no pasa nada. Es verdad que desde ahí, desde donde estemos cada uno, a veces hay ilusiones que se frustran. Eso es lo peor, ¿no? O sea, no hay peor proyecto que el que no se pone en marcha, ¿no? No hay nada que salga peor que aquello que no hacemos. Entonces, hagamos. Yo creo que esta es una de las ideas clave, ¿no? O sea, hagámoslo. Hagámoslo y hagámoslo siendo ambiciosos, conociendo nuestras limitaciones, conociendo nuestras fragilidades, porque es algo como que aquí y en el libro también está, digamos, que subyace a lo largo de varios capítulos la fragilidad de las fuentes de financiación, la dificultad, pues eso, ¿no? Que cuesta mucho. ¿Por qué no? Porque si pensamos en cómo en nuestro país se financia la cultura, pues evidentemente el gran peso de la financiación recae en los ayuntamientos. Y si tú estás trabajando desde un ayuntamiento muy pequeño, poco va a poder aportar tu comunidad a tu proyecto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, es cierto que han pasado muchas cosas, ¿no? Entonces, tenemos fondos Next Generation que han llegado y, bueno, y hubo intentos también antes, ¿no? Hace años con aquellos fondos que creo que sacasteis vosotros también, ¿no? O sea, que ha habido intentos y hay comunidades autónomas que funcionan mejor, comunidades autónomas que funcionan peor, peor en el sentido de que hay menos recursos, ¿no? Pero sabiendo todo esto, sabiendo de nuestra fragilidad, sabiendo de la dificultad de hacer los proyectos duraderos en el tiempo, cualquier experiencia es buena y, sobre todo, la vitalidad que eso, que cualquier hecho cultural, sea el tipo de proyecto que sea, puede aportar a la comunidad. Son, bueno, a lo mejor me pasa a mí porque yo me ilusiono mucho con las cosas que hago, ¿no? Pero yo creo que en general generamos ilusión y eso es bueno en los pueblos, yo creo. O sea, en los sitios donde uno vive, pues eso, generar cambio, ¿no? Y yo creo que esta es la idea principal. Luego, pues como en todo, al final, pues todo el mundo tiene que tener una economía y sabe que no se puede gastar más de lo que tiene, pero que tiene que arriesgar, ¿no? Hay un señor en mi pueblo que siempre me decía, tienes que tener un pie en el suelo y el otro levantado, ¿no? Porque si no, no caminas, ¿no? Pues es un poco ese juego, ¿no? Pero es el juego de la vida, al final. O sea, es el juego de decir, bueno, pues hagamos, pero con cuidado, ¿no? Porque igual nos pillamos los dedos y entonces hay ayudas que igual no llegan y tengo que pedir un crédito para adelantar esa ayuda de ese fondo. Y entonces, bueno, hay que tener cuidado, evidentemente, ¿no? Pero para mí la idea fundamental es hacer, hacer con cautela, pero hacer. Sí, me acuerdo de una reflexión que tú vertías en el libro, ¿no? Que era la posibilidad de que nos dan los espacios pequeños, los pueblos en este caso, para compartir los proyectos y testarlos antes de ponerlos a andar, ¿no? O sea, que eso es un aventaje muy importante, ¿no? Para que la gente sea capaz de decirte, Lucas, por aquí vas mal, pues esto no lo ventan a la gente, pues esto no lo podrías mejorar, pues habla con aquel alcalde de aquel municipio que seguramente te pueda ayudar, ¿no? Y creo que es una gran ventaja que podamos hacer ese ejercicio de compartir las cosas antes de ponerlas a andar, ¿no? Y me acuerdo que me quedé con esa idea en su momento. En el caso de Fran, que nos escribió el texto relativo a la mediación… Bueno, ¿estás bien escuchas? Perfecto. Las instituciones culturales, ¿no?, trabajando más en procesos y prácticas de mediación. Pues bueno, quería pedirte que nos des también dos pinceladas o tres ideas de esa necesaria singularidad que probablemente los procesos de mediación han de tener en contextos tan situados. Señor, uno de los elementos claves es pensar cómo también la propia administración pública no ha de ser el único agente que produce cultura y cómo revertimos que sean las comunidades, la sociedad, las que también producen cultura. Entonces, desde ahí es necesario el papel de las administraciones y otros entramados financieros que ayuden a que las comunidades puedan producir propios artefactos culturales. Entonces, desde ahí el trabajo de la mediación es necesario por ese trabajo que hace de escucha y también de traducción. Pues como somos capaces de escuchar a esas otras necesidades que pueden estar, no sé, en torno al mundo de la agroalimentación, bueno, pues como eso puede haber un cruce al ámbito también cultural, ¿no? Y la riqueza que eso nos trae. Y quería hacer, si me permitís también, solo un pequeño paréntesis y es también para comentaros, porque es en torno a la mediación. Yo coordino una productora que se llama Concomitentes, es una asociación sin ánimo de lucro, que desarrolla proyectos artísticos en función de deseos o demandas ciudadanas. Hay un proceso participativo en torno a un deseo, una demanda, un proceso participativo, eso genera un encargo artístico y un artista desarrolla una obra de arte en función de ese encargo que atienden a esta demanda. Bueno, os cuento esto porque acabamos de sacar una convocatoria que está vigente hasta finales de agosto, tiene una dotación de 30.000 euros y se llama Convocatoria de Arte Juventud por la Sostenibilidad y ahí lo que buscamos, digo, por si queréis también aprovechar este espacio también para que la conozcáis, lo que buscamos es que un grupo de un colectivo de menores de 35 años atiendan a un red ambiental. Entonces, tiene que atender a ese proceso participativo y tiene esa dotación de 30.000 euros, 9.000 euros para la mediación y 21.000 euros para la producción y el apoyo al artista para el desarrollo de la obra de arte. Entonces, digamos, también tienes en ese sentido de cuál es también nuestra contribución o cómo podemos nosotros todos, entre todos, también ayudar a superar esa precarización en la que constantemente vivimos y es relevante también, desde ahí, también nosotros mismos hacer ese ejercicio de que haya unos honorarios justos y que no hagamos, ¿no? Pues nosotros podríamos haber hecho de esos 30.000 haber sacado 5 convocatorias de 6.000 euros, ¿no? Que eso sería otro, ¿no? O 10 de 300, ¿no? Entonces, que hagamos también ese ejercicio de cuantificar los costes que supone el trabajo, el trabajo de la mediación, un trabajo de largo aliento que hay que pagarlo también, ¿no? Y que eso parece, ¿no? Como que no es que tienes habilidades sociales, ¿no? No, no, tienes que hacer ese ejercicio de escucha, de procesos y cuando hablamos de procesos participativos, ya termino. Claro, ¿cómo establecemos los marcos de participación? Y eso es muy relevante porque así con los vecinos y vecinas, ¿no? Decimos, oye, este es el marco en el que nos vamos a poder mover y entonces desde ahí es donde podemos jugar, ¿no? Porque si no, claro, esto luego de repente, ¿no? Generamos unas expectativas y que nosotros, nuestro papel de solución es muy... Seguramente, no digo que sea menor, pero a lo mejor no es... O sea, su ámbito de incidencia es limitado, pero bueno, pues desde ahí, desde esa potencia que tiene también, pero situar también ese marco de participación yo creo que es relevante también. Lucía, ¿y tú cómo te relacionas con tus públicos, tus comunidades que son tus vecinos y vecinas, en definitiva? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? Siempre decía, en el capítulo lo pone, a partir de la relación de vecindad, o sea, quiere decir, el día a día, ¿no? Es muy importante cómo ellos, por lo menos en Aragón, existe un sesgo, o sea, de la gente que vive en el pueblo y la gente que veranea. Entonces, los que vivimos, digamos, que tenemos otro tipo de relación, muchísimo más cercana, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, hicimos un proceso de creación durante la pandemia con el que hicimos un libro. Ese libro, por las circunstancias, no había sido expuesto, pues ahora, en este festival, se ha expuesto en la sala baja de la casa para que todo el mundo pueda verlo. Entonces, lo que, digamos, lo que hacemos es tratar de que el trabajo, como dice Fran, ¿no? Que sea, es largo. Entonces, durante... Se hacen cosas a lo largo del año que luego pueden, digamos, mostrarse en el hito, ¿no? Por ejemplo, del festival. Pero quiero decir, no puedes solo decir, bueno, invitamos unos artistas, hacemos algo, y esto no tiene nada que ver con la gente, ¿no? Entonces, vas implicando a las vecinas, ¿no? Pues, oye, tú podrías hacer jabón, tú podrías hacer el empotado de tomate. Después, lo bonito que ha pasado es que esas personas que hacían, por ejemplo, el taller de jabón, una vez ya me dijo, Margarita, estoy muy mayor, ya no me veo. Y de repente surgió enseguida otra vecina que dijo, no te preocupes, yo lo hago. Y continúa, ¿no? Entonces, se van relevando. Entonces, se trata de ir hablando con la gente durante todo el año para crear ciertos vínculos. O, por ejemplo, un día. Es que es como el día a día, desde la vecindad. Estás hablando con una persona y me dice que tiene interés, es un agricultor joven, en hacer agricultura regenerativa, que si le presto un campo, tal. Y le dije, pues, organiza una charla tú sobre este tema. Entonces, ya busco las personas que podían, yo le ayudé a buscar las personas que podían hacer la charla con él. Y él estaba ahí, en la misma posición que gente más entendida también. Entonces, se crea esa conversación entre vecinos e invitados al festival. No siempre se puede, porque ya digo, a veces vamos demasiado rápido, pero yo creo que, sobre todo, cuando te planteas hacer eventos, claro, en mi caso es fácil porque vivo ahí. Si no vives ahí y me ha pasado, entonces pasa lo que dice él. Es otra situación totalmente diferente porque tienes que, en un momento determinado, conseguir esa relación, como para involucrar a todo el pueblo en algo. Entonces, la energía que necesitas para eso es brutal. Y yo no sé, en el caso, hemos hecho, por ejemplo, un festival de poesía en el que todo el pueblo participaba. Hicimos una película y cada vecino leía un poema y con todo eso elegía un lugar y leía un poema. Y con todo eso hicimos una película. Pues imagínate, en un mes, convencer a todos para que participen. Pues mucho bar, mucho rato ahí hablando con ellos. Sí. Es un poco lo que decías, de lo que ponía de esos stakeholders. Es verdad que cuando conoces el sitio en el que estás trabajando, pues sabes que hay tres o cuatro, o sea, lo que antes era el cura, el guardia civil y el maestro, pues igual ahora no son esos mismos roles los que ocupan, pero es verdad que hay gente a la que sabes que tienes que convencer antes de eso y que tienes que imaginar con ellos y tienes que hacerles partícipe para que cuando les llegue ellos ya sepan de qué va. y sepan venderlo ellos mismos también, te sirvan de altavoz. Eso es verdad que es muy, en mi caso al menos también era muy importante, eso fue muy importante. Los influencers, ¿no? Sí, sí, eso es. Sí, cuando empiezas. De la comunidad, al final. Claro. Cuando empiezas una comunicación, el primer mensaje es dirigido a la gente del pueblo. Ellos son los primeros que lo saben por WhatsApp, por cartel y después ya empiezas con la promoción hacia afuera. Porque son demasiadas veces las que ha pasado eso. Es lo que tú comentabas, los pueblos han sido laboratorios para todo. Eso es fatal. Para todo. O sea, ¿dónde hay que instalar una central térmica? No se pone en las ciudades, se pone en el pueblo. Y esa sensación se tiene. Es decir, siempre es lo ajeno. Es lo que te decía que me pasó el día que recibí una llamada del ministerio. Decía, es imposible, ¿no? Eso no pasa, ¿no? Pues claro, porque es lo ajeno, es lo lejano, ¿no? Y siempre vienen a ponerte impuestos, a modificarte la PAC y entonces ahora de repente dices y ahora no sé qué hacer con el campo porque si no voy a dejar de cobrar esta ayuda. Siempre es lo impuesto, ¿no? Esa idea de generar las políticas es una realidad, ¿no? Entonces, si tú al final conviertes tu trabajo en otra cosa más que viene impuesta, el rechazo puede ocurrir, ¿no? Cuando al final pues bueno, buscamos evidentemente otras cosas, ¿no? Y Tere, aquí te quería plantear la siguiente cuestión. Tú que conoces bien el entramado institucional europeo, ¿crees que en estos momentos eran las circunstancias propicias para, desde el punto de vista de los programas de financiación, reconocer esas singularidades, esas particularidades que puede tener el ejercicio del trabajo cultural en estos contextos? A ver, las circunstancias propicias, yo creo que las circunstancias también te las construyes, no sé, las instituciones están, a ver, es un poquito así, no para ocuparlas, pero sí para acercarse. Yo creo que sí que hay una serie de, a menos principios, marcos conceptuales que permiten que ese diálogo pueda, o sea, que abren ventanas para que ocurran ese tipo de diálogos y para que la gente esté un poco más atenta. Pero para eso es necesario no solo ver si están abiertos esos marcos, sino ser capaz de llegar a ellos y de ocuparlos y de influirlos y de trabajar con ellos. Yo creo que sí que existe este marco y sí que es cierto que aunque las políticas culturales europeas, bueno, también con sus límites de, digamos, de subsidiariedad, etcétera, etcétera, no son muy proactivas en algunos ámbitos, yo creo que sí que se están abriendo, como te digo, estos espacios donde pueden entrar otro tipo de proyectos que modifiquen esas narrativas, ¿no? que vienen bastante diseñadas desde despachos, ¿no? O sea, estoy pensando ahora mismo en, bueno, pues estas agendas que hay, ¿no? Y la narrativa sobre la inclusión, la sostenibilidad y la contribución de la cultura, la belleza, etcétera. Esto y aquí esto sería la famosa New European Bauhaus que en el fondo es un proyecto que está de alguna manera diseñado desde el despacho de la presidenta de la comisión y que realmente hasta ahora es un marco conceptual que estaba vacío y que poco a poco se tiene que ir ocupando si quieres ocuparlo, claro, naturalmente. O sea, con hecho de todo para darle las, ¿cómo diría? las nuances, las características un poco más fieles a lo que tienen que responder estos marcos, ¿no? Que son, en principio, muy abstractos. Pero creo que sí, yo creo que hay programas, pues está el programa CERT que está ahí, Europa Creativa, hay otros programas de otras direcciones generales y que están abiertos a estas. Lo que pasa es complicado entender ese entramado, pero aquí, pues no sé, para eso tienen las instituciones europeas sus mecanismos, ¿no? Hay distintas oficinas en las cuales uno se puede informar y se puede volver a informar cuando no lo entiende y volver a informarse, hay que insistir mucho porque a veces estos marcos son complejos de entender, pero bueno, para eso están, yo supongo que todas estas oficinas que tienen desplegadas la comisión, ¿no? Pues para informar y para ayudar a todo el mundo a que pueda, digamos, a contribuir y a ocupar estos marcos. Bueno, pues yo creo que humildemente creo que este libro contribuye a fijar, a perfilar, a complejizar, a definir, a singularizar esos marcos conceptuales nuevos para este tipo de proyectos, ¿no? Yo creo que puede ser una herramienta también para, bueno, dársela, ¿no?, a algún responsable político en Europa y, bueno, pues que lean, ¿no?, lo lean con detenimiento. Y, bueno, yo también con, sin más, os quería dar también la palabra al público, a todos que quieran también, bueno, pues hacer algún tipo de reflexión, comentario, pregunta. Bueno, thank you so much for this. Is that being translated? Okay. Thanks so much for this inspiring talk. It really resonates and just before your talk, I got the book as a present from the organization here. I will take it to Scotland and spread it amongst the Scottish archipelago because it really feels important. So I didn't have a chance to read it yet, of course, you can understand. But I wanted to ask, I moved from a city context seven years ago to a very remote Scottish island. It took me 30 hours to get here. In those seven years, I feel that I've alienated myself from the city world. I had a 20-year career in the city so it just means that being rurally now, working rurally, really changed me at least. But how on earth are we, if somebody like me with enough city years of experience can not understand the city anymore, how do we keep bridging the gap between countryside and city? Do we have to bridge the gap? What's your thoughts on this? The question is in terms of how we can super ourselves those distances that are generated between urban and urban areas. More or less, yes, how you super that gap and if it is necessary. Well, I think that at least part of our work in the field of culture is also super certain prejudices that are established. The rural is a territory like arcaic as we spoke before, as a idea of success, or a territory immobile in which there is nothing. And we have to change all those meanings, the idea of progress, which also obliga all the climate that will generate a look to the rural from another way. Many practices that were considered the atraso. And now we have for example practices comunals that are studying to incorporate in urban or in other practices culturales. And we have that clear example of that gestion comunitaria in the rural for example. or those mechanisms of exchange of seeds that are P2P. And then they said no, no, now it's a company that the company is the that will give solutions. And those mechanisms generated autonomy. So, from there if we overcome a certain prejuice that is established, I think that can allow to generate those bridges in both worlds. And then it's necessary to understand from the city that the alimentation that we eat is produced in these contexts. So, it's fundamental for the sostenibilidad of the life our egoistic. And I think it's in the rural. It's like in the rural you have to overcome the prejuice. I remember the other day, in day, in project in León, we are in a town, and then the lady of the town said, this is a burro, I don't know, and the other day, yes, I say, a distance, but well, that much habitamos medio rural and we relationships so I think it's important to super those prejudices I think. The reciclage also, for example, in the village was something better than the city, everything is reciclable, and it seems like that there is a paternalism from the city to the village, I'm going to show you how how to do, and maybe sometimes the reverse also, this doesn't have idea of taking a fada, and there in middle we have to talk and respect ourselves from respect. respect. Yes, always have a point clear for to establish those bridges, between the urban and urban maximum in the world contemporane, where we are hyper connected. So, it seems necessary and imprescindible not to think in terms dicotómicos, which is my own idea of occidental from the illustrated and to work, as said ayer in the presentation with the company, in that idea that is more of the oriental of the interstices, of the centers, of the zone of the gris where really is construed the truth, I believe. So, the program is established in that dialogue. We had in the edition of the reality that we have had many projects that work with logicas aparentemente rurales from the city and we will have with them. And inversa, modelos of festivals urbanos that happen in rural but have to be here. So, I believe that that diversidad, that contaminations between a world and another is what aporta riqueza to the contemporary culture . a molino and was there and suddenly inspired who was in the molino and what happened and interviewed a person and as actress has done an work of teatros on the molinos and investigated by getting all there with your language urban and suddenly the house the information traduces en una obra de teatro. Entonces, bueno, ahí pasa eso, el arte contemporáneo que al final hace que todo se comunique y se pueda, bueno, el lenguaje. Buenas tardes. Bueno, antes de nada quería dar las gracias a todos por conectar creatividad y ámbito rural. Yo soy actor y director de cine con contenidos sociales y rurales y durante todos estos 20 años siempre utilizaba el rural para ir a grabar allí, pero nunca para escuchar la sabiduría popular, un poco lo que estáis poniendo encima de la mesa. La pandemia me hizo convivir con mis padres, que se han criado los dos en entornos rurales, y es la primera vez que me di cuenta que yo empezaba a ser el padre de mis padres por el miedo que tenían en su mirada. A raíz de ahí me adentré en más de 50 hogares de la Galicia rural y me encontré con dos crudas realidades. La gran pandemia de este momento, que es la soledad, no solo en la gente mayor, sino también la soledad digital y otras soledades, pero que ante esa crítica que tenemos en general las administraciones, lo que decíais, que para allí van industrias que a lo mejor no nos gustan tanto, pero yo quería hacer un poco de autocrítica y hacer la siguiente pregunta. Yo me encontré en esos hogares que cada vez que entrevistaba a una persona, que de ahí salió una webserie y un libro, me decían que para qué estaba allí, que lo que ellos tenían que contar no le interesaba a nadie y que nadie me lo iba a comprar. Si realmente era interesante que yo estuviera allí. Entonces yo quiero hacer la siguiente pregunta, que me interesará muchísimo vuestra perspectiva. ¿Qué responsabilidad tenemos, dejando la administración aparte, que es la más criticada, a veces incluso injustamente, pero caemos mucho en eso, ¿qué responsabilidad tenemos la sociedad de a pie y los creadores en que nuestra gente, el entorno rural, se sienta tan infravalorada y que su mensaje no cala y que de ellos no se puede aprender nada? Bueno, yo creo que es una cosa que viene de muy atrás, quiero decir que, fíjate, si tú te fijas cómo se trabajaba la tierra hace, qué sé yo, 60, 70 años más o menos, sí, unos 70 años más o menos, en los años 50 llega lo que hoy llamamos, al menos en mi zona, se llama la agricultura convencional. La agricultura convencional es hacer las cosas al revés de como se habían hecho durante muchísimos años, que es, digamos, dejar de trabajar la tierra pensando precisamente en la salud de la tierra para empezar a meter químicos, agroquímicos, hacer semillas modificadas genéticamente, etc. Eso es la agricultura convencional. Entonces, claro, ha habido una ruptura brutal con las maneras de hacer en general. Y con las tradiciones. Entonces, evidentemente que… Pero también hay algo en lo que tú dices que yo creo que tiene que ver con la edad. O sea, quiero decir que es como que tendemos a pensar que lo que yo hago… Bueno, con la edad, sí, bueno, que lo que hacemos no es tan importante. En general, todo el mundo piensa eso a veces. Nadie se cree tan importante, algunos sí, pero al final son pocos. Pero sí que de alguna manera tenemos, claro, una responsabilidad como ciudadanos, pero también como hijos y como nietos, de darle la vuelta a eso, ¿no? De poner en valor, claro, o sea, digamos, la idea de que el sabio o la sabia de la casa es la persona más anciana, eso hace mucho tiempo que acabó, ¿no? O sea, quiero decir, nosotros miramos a los dos abuelos como alguien que no entiende nada, ¿no? O sea, yo la primera vez que enseñé a mi abuelo lo que era internet y le enseñé a su pueblo en internet, me dijo, joder, ¿cómo le has metido ahí eso? Claro, han sido muchos los cambios que las generaciones mayores han tenido que asumir y muchas las renuncias que han tenido que hacer, ¿no? Entonces, al final, claro, lo que evidentemente podemos hacer es intentar absorber antes de que se acabe de perder del todo. Eso, desde luego, sí que es verdad que ha habido mucha gente que se ha encargado de recopilar saberes, ¿no? O sea, que están ahí, que hay grandes bibliotecas, pero es verdad que los saberes en la práctica se han perdido mucho, ¿no? Eso está claro. Entonces, claro, ¿cuál puede ser nuestro papel? Bueno, mi modo de ver, de entrada, digamos, ser respetuosos, ¿no? O sea, y ponerlos en su sitio desde la humildad de esa persona que te dice lo que yo te estoy contando en realidad no le va a interesar a nadie, ¿no? Pues, bueno, pues ponerte en su mismo nivel y escuchar, evidentemente, ¿no? Intentar aprender algo. Sí, yo también te quería responder y yo creo que sí que creo que hay una parte de autocrítica que hay que hacerse porque hay muchos creadores que llegan a los lugares y entonces como satélites llegan, bajan, recogen todo lo que pueden, por no decir, también extraen todo lo que pueden y se van, ¿no? Entonces, yo creo que esa… Lucía hablaba antes del tema de la confianza, que yo creo que tiene muchísimo que ver con estas otras temporalidades. Entonces, creo que esas prácticas artísticas que son muy productivas y que porque a veces tienen que serlo, porque es que tienes que hacer un proyecto en X tiempo y no tienes más, ¿no? Entonces, ese cambio de temporalidades que a veces se pide creo que es especialmente importante en los contextos rurales, porque el tiempo es otro y las confianzas que tienes que generar son otras. Y si no se genera esa confianza, pues la sensación es, ¿para qué te va a interesar? O sea, ¿para qué quieres eso? Entonces, tú no pones en valor realmente lo que puedes aprender en términos de gobernanza, en términos de diálogo con el contexto natural, etc. Entonces, a mí me parece que sí que hay que replantearse que este tipo de proyectos que no lleguen como satélites a un sitio, desembarquen, recojan, se vayan y se lo lleven a la ciudad. Entonces, eso me parece como fundamental, o sea, tener en cuenta esas temporalidades, la generación de confianza y la búsqueda de diados también. Pero se trata de vivir, o sea, lo que tenemos que hacer con los pueblos es vivir en ellos, para que sigan los pueblos. Claro, el documental que hicimos fueron ocho años de grabaciones, ocho años. Sí, yo creo que también, a ver, la cultura lo que hace es reproducir, replicar y a veces multiplicar las naciones de poder, las esculturas de poder. Entonces, hay una serie de culturas que son hegemónicas, que son las culturas oficiales, las culturas urbanas y, bueno, las culturas anuladas o subalternizadas secularmente. Entonces, eso no es ni más ni menos de la consecuencia de esto, una relación de poder a la que se ha sometido, ha sido sometida la cultura que nos puede transmitir estas personas. Por lo tanto, no le dan valor, porque el mensaje siempre ha sido que esas formas de conocimiento no son válidas en contextos formales, académicos, oficiales. Y yo creo que venimos de ahí. Entonces, en gran parte del trabajo de los agentes tiene que ver con revertir ese tipo de percepciones. Creo que hay una... Sí, Lucas. No, simplemente que también dentro de las familias. O sea, que muchas veces los padres no han querido enseñar a los hijos lo que saben porque quieren que se vayan. Porque dicen, no tienes futuro aquí. Entonces, no aprendas esto. Vete y aprende en otro sitio otra cosa, ¿no? Pues claro, eso yo lo he sentido a veces. Pero claro, también nuestro trabajo es decir, no, no, que es que yo quiero irme y aprender fuera, pero también quiero saber de lo de aquí. ¿Por qué no, no? O sea, ¿qué tiene de malo, no? Hacerles ver, ¿no? Yo creo que eso... Ahí fuera estábamos pasándonos recetas de morcilla. En serio, es que es muy guay. Bueno, yo creo que ya vamos... Sí, vamos ya al límite del tiempo. Entonces, una intervención o una pregunta. Creo que aquí estaba la mano levantada, en primer lugar. Es que Benito, no me ves. Antes tampoco me veías, ahora tampoco me ves. Micrófono, así que... Si os parece, hacemos dos intervenciones muy cortas, por favor, Ángel. Muy cortas. Y creo que teníamos otra mano allí. Y ya con eso terminamos. Las hacemos de forma consecutiva y ya le damos la voz a los compañeros. Muy rápido. A raíz de lo que decía Ter y Lucía. Hola, Lucía. Muy buenas. Ángel de la Hortiga Colectiva Cantabria. Lo de pensar y hacer, sobre todo el pensar. Yo creo que sí. Hay una cuestión que ayer mi compañera María, con los técnicos de las oficinas de Europa Creativa, planteó también que también participa en el libro, María. Y que sí puede ser un poco la respuesta, bueno, una posible respuesta a la que le has hecho a... De la pregunta que le has hecho a Ter y sobre esas políticas de apoyos de proyectos. Como sabéis, nosotros no vamos por los proyectos, más por los procesos. Pero en este doctor Jekyll y Mr. High, de la precariedad del sector, pues en el camino tienes que ir a concurrencias competitivas, seguramente. Necesitamos pensar, pensar y escuchar. Y los tiempos son diferentes a las convocatorias y a los proyectos, incluso a los de Europa Creativa. La propuesta de María ayer a los técnicos de las oficinas de Europa Creativa es que peleen porque haya tanto tiempo para pensar y escuchar que se financie como de ejecución de proyectos. Yo lo dejo ahí solo. Muy bien, gracias. Y finalmente, a este lado. Gracias, señora presidenta. El conocimiento viene de los títulos y, en cambio, en el mundo rural, pues la gente como que no estudia y entonces como que no sabe. Entonces, ese desprecio que trajo consigo ese éxodo rural a las ciudades y el abandono del mundo rural, si ahora queremos repensar la ruralidad y volver al campo, lo primero es poner en valor todo ese saber tradicional, el patrimonio cultural inmaterial, el patrimonio cultural inmaterial, rescatar la memoria y el legado de los pueblos. Y, bueno, en mi caso yo pertenezco a generaciones desde el siglo XVII de un mismo pueblo, de una misma aldea en Galicia, y ahora estoy con mi proyecto de rescatar esa memoria. Y si tengo que decir algo, es que ese saber tradicional puede, si somos capaces de rescatarlo, puede ayudarnos no solo al campo, sino también a la ciudad, a perder esa soberbia, es creer que lo sabemos todo por haber ido a la universidad y que juntos podemos construir un nuevo conocimiento que nazca de la hibridación del campo y de la ciudad. Solo eso. Muchas gracias. Estricamente no ha sido pregunta, sino nuevos aportes a la conversación. Por lo tanto, es algo que alguno de vosotros y vosotras queréis terminar. ¿Ponemos alguna? ¿Quiere puntualizar algo? Sí, nada, solo un detalle. Con respecto más a las administraciones públicas, yo creo que un elemento que es clave es la cuantificación y la cuestión de la escala. Que muchas veces muchos proyectos se ven afectados en el medio rural porque en la mirada, que es lo que hablábamos de la mirada urbana, si nosotros hacemos un cálculo de cuántas personas participan en un proyecto, claro, estás en una ciudad, participan 250. En un pueblo mejor participan 5. Si seguimos con esa escala, esa mirada en función numérica, claro, siempre sale perdiendo los contextos rurales. Y yo creo que tenemos que empezar a pensar también otro tipo de métricas, que quizá hay otra serie de impactos, de pensar cómo esos impactos, claro, cómo logramos que seguramente, aun solo participando tres personas en un proyecto, en un lugar concreto, cómo cohesiona esa comunidad, ¿no? Entonces, la ayuda que genera, porque nosotros lo que podemos ayudar también es cómo tejemos de nuevo esas relaciones, esas redes de apoyo mutuo que se desquebajaron, entonces, cómo de alguna manera podemos ayudar también a que eso ocurra. Entonces, claro, la potencia que tiene es que, entonces, gente seguramente, gracias a que se desarrollan estos proyectos, no emigren del campo, ¿no? Yo creo que también es importante pensar esos impactos a largo plazo, más allá de lo numérico. Pues, si no hay más intervenciones, aquí podemos... Lucas, ¿sí? La última, si va, solamente relacionada al último comentario. Yo creo que hay una cosa que es un poco peligrosa en acercarte al campo solo a recuperar lo ancestral, ¿sabes? O solo a recuperar... Lo contemporáneo sale del campo. La vanguardia sale del campo. No pasa nada, ¿eh? O sea, quiero decir, está bien, ¿eh? Lo que tú planteas de decir, vamos a recuperar y vamos a hacerlo dialogar, ¿no? Pero creo que muchas veces nos acercamos al campo solo a recuperar... Yo conozco gente que vive en el campo que hace cosas muy locas, ¿eh? O sea, que realmente son cosas que... O sea, quiero decir, que están en la vanguardia, ¿no? El campo ha cambiado mucho, estamos muy conectados con lo que pasa y miramos constantemente a la ciudad. Que toca también con lo que comentabas de los puentes. La mirada que se hace a veces desde la ciudad hacia el campo puede ser quizás idealizada o transformada por la literatura, por el cine, por las expresiones culturales. La mirada que se hace desde el campo hacia la ciudad es tomando un tren y yendo a la ciudad. Precisamente a poder disfrutar de esos servicios que no tienes, ¿no? Entonces, son dos miradas muy distintas, ¿no? Pero sí que un poco... Porque toca también con la parte que me tocó escribir, ¿no? Que yo quería también un poco dejar claro eso. Seamos ambiciosos no solamente en el tamaño, que no tiene por qué, porque puede ser que seamos menos y tengamos que hacer cosas más pequeñas, sino en el contenido. Es decir, no pasa nada desde el campo, podemos hacer vanguardia, ¿no? Y no hay ningún problema en eso. Sin duda. Hay gente, de hecho, que está ahora pensando que por estar en Madrid se está perdiendo un montón de cosas. Así que bueno. Bueno, pues nada, punto y final a este panel. Y continuamos hablando de cine ahora con los siguientes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.